Vamos a aprobar este proyecto de ley como bancada y estamos muy contentos de que pueda ser ley de la República lo antes posible. Diputado Solberger, por favor, en los cinco minutos de su bancada. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estimados colegas, aprovecho, por supuesto, la oportunidad de desearles los mejores parabienes en el presente año. Señor presidente, claramente en los últimos años hemos sido testigos de casos emblemáticos con resultados de muerte por causa de la escasez de donantes de órganos, como lo fue el caso de la niña Jacinta Sañarto o el del pequeño de cuatro años, León Smith, y muchos otros lamentables que tocaron la sensibilidad de todas y todos los chilenos. La posibilidad de legislar más ampliamente en materia de donación de órganos hace años atrás habría sido impensable e incluso contraria a algunas creencias religiosas y convicciones morales. Sin embargo, la evolución científica y los cambios en la mentalidad a nivel mundial nos enfrentan a esta realidad que podemos evitar y que nos lleva inevitablemente a adoptar una amplitud de criterio y flexibilidad de posturas. Sabemos que en Chile se han implementado políticas tanto administrativas como legislativas con el objeto de potenciar la actividad de obtención de órganos con fines de trasplante, como lo fue la ley 20.673. Pero a la luz de los hechos queda claro que no ha sido suficiente para enfrentar la realidad actual. Ahora bien, a la sola lectura del texto del proyecto original de la donación cruzada, la verdad es que no queda para nada claro, resultaba ambiguo en algunas partes y daba la sensación que incluso la donación pudiese ser obligatoria. En mi opinión, la incorporación de los incisos segundo y tercero del artículo cuarto bis del proyecto agregado a la comisión mixta, deja claro algo que a mi juicio es requisito esencial para aprobar un proyecto como este. Esto es la exigencia de que el donante sea mayor de edad, sea capaz y que exprese su consentimiento libre, espontáneo e informado, a la vez que consista en una donación altruista sin contraprestaciones pecuniarias para evitar favorecer un eventual tráfico de órganos. Y digo esto porque estamos aprobando un proyecto de ley sobre una materia extremadamente delicada, sin que siquiera se haya ingresado algún proyecto de modificación al código penal para sancionar el tráfico de órganos. Al menos yo no recuerdo haber visto pasar alguno en los últimos años sobre este punto en específico. En fin, señor presidente, considerando que el texto aprobado por la comisión mixta dio por superadas las diferencias con el Senado y que este ha logrado abordar, a mi juicio, aspectos esenciales de la donación cruzada, apoyo el texto aprobado en la comisión mixta, señor presidente. Muchas gracias. He dicho.